Veciros, vecinas de Salto, soy Pedro Carmona, precandiato a concejal por la lista 508 frente de vamos con vos, que lleva a nivel nacional como precandiato al señor Florencio Rondazo y a nivel provincial a la señora Estela Meldaño. Vecinos, quisiera hablarles como si estuviéramos en un café. El café lo invito yo con mi sueldo de electricista y no de funcionario público. En nuestro espacio creemos en dos cosas fundamentales, en el ascenso social y justicia social. Al mismo tiempo, creemos que los valores democráticos se desarrollan día a día y que no le corresponden a una minoría política y una mayoría política a ningún sector político, sino que le corresponden a las grandes mayorías de la población. ¿Cómo queremos lograr adelante esas políticas? Primero, protegiendo a los más humildes y favoreciendo a los menos favorecidos. De esa manera, vamos a generar un círculo virtuoso. Porque protegiendo a los menos favorecidos, estamos generando políticas para otro sector que fue castigado durante estos últimos 12 años y sobre todo estos dos últimos años, que son los sectores de la clase media saltense. El comerciante, el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano empresario. ¿Por qué de esta manera lo lograríamos? Favoreciendo a los sectores más humildes y menos favorecidos de salto, que son los que consumen el 100% de sus ingresos en salto, vamos a lograr que esos ingresos vayan hacia los sectores medios y de esta manera podamos generar trabajo genuino, generando un círculo virtuoso de producción. Consumo, producción. Y esto es posible en este municipio. Tiene que ir acompañado de ordenanzas y pedidos informes necesarios para que eso se realice. Estamos dispuestos a llevarlo adelante. Estamos dispuestos a hacer la voz de los barrios y de los pueblos. Que logren esos objetivos. Por eso, vecino o vecina, este 12 de septiembre esperamos su voto. Gracias. Gracias.